¡Espera! ¿A dónde me llevas? ¿Qué cojones? Se liberó un brote y acabaron con todos, tratando de contenerlo. No, no queda nadie. Haz lo que tengas que hacer y lárgate. Este lugar tiene la capacidad para hacerte cambiar. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡No, no, no, no! Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Toda la prisión está infectada. No puedes huir de lo que has hecho. Vamos a terminar con esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.